El 16 de diciembre del 2017, en el centro de la Tercera Edad Virgen de Balvanuz de Selaya, y organizada por el grupo líder de los Valles Pasiegos, se organizaban unas jornadas sobre el impacto de las reservas de la biosfera en territorios de montaña a escala europea. Después de la recepción de visitantes, empezaba a las 10 de la mañana el acto inaugural con las presentaciones de las autoridades. Lo primero, bueno, pues dar las gracias a todos por asistir a esta jornada maratoniana que vamos a tener hoy aquí en el centro de la Tercera Edad de Selaya. A continuación, dejo a un compañero y amigo de muchos años colaborando conjuntamente en la Dirección General de Medio Natural para dar paso a otro gran compañero y amigo de hace muchos años, José Manuel Lombera, el director de Ordenación del Territorio de la Consejería del Gobierno de Cantabria, para proceder a las ponencias del impacto de la declaración de la reserva de la biosfera en los territorios, la experiencia de los actores locales. Hemos dado una visión a nivel genérico de la reserva de la biosfera y ahora queremos pasar en profundidad a que tanto Miguel Villacampa, alcalde de Torla, Ordesa, doña María José González Sáenz y don el señor Rodríguez Martínez nos cuenten sus experiencias de primera mano. Así que, por favor, les invito a subir a la mesa. Buenos días. Para tratar de darle continuidad a la jornada, vamos a dar inicio a la segunda de las mesas que, como anteriormente indicaba Ana, van a tratar acerca del impacto en los ámbitos locales de una declaración de la reserva de la biosfera. Bueno, yo creo que a estas alturas todos disponemos del conocimiento de que el territorio que denominamos Valles Pasiegos atesora innumerables condiciones por su singularidad, por sus valores naturales, culturales, paisajísticos, por su carácter especial para merecer alguno de los sellos que acreditan esta especialidad y esta singularidad. Sin embargo, paradójicamente, aún no disponemos de ninguno de esos sellos. Por lo tanto, creo que es muy de agradecer, muy de loar y de felicitar la iniciativa del Grupo de Acción Local, de la Asociación de Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos, por intentar promover una de esas figuras. Ya anteriormente, y con mayor competencia para hacerlo, tanto el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, como la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, han expresado el compromiso del Gobierno de Cantabria por este tipo de impulsos a figuras de reconocimiento en el territorio pasiego. Yo, en el ámbito que me compete la ordenación del territorio, solo puedo apostillar ese compromiso del Gobierno de Cantabria. Pero, además, es que creo que puedo apostillarlo de un modo muy concreto y muy oportuno, en relación con el instrumento de mayor rango que tenemos de planificación territorial en Cantabria, del PROT, el Plan Regional de Ordenación Territorial. Y el Plan Regional de Ordenación Territorial, que, como sabéis, quienes habéis participado en el proceso de elaboración tiene una especial orientación y un tratamiento específico para el territorio pasiego, no formula solamente declaraciones propositivas. En el carácter normativo del Plan Regional de Ordenación Territorial hay un reconocimiento expreso a esos valores del territorio pasiego. Y se hace, en concreto, en dos artículos, los artículos 94 y, muy específicamente, en el 95, dedicado en especialidad al patrimonio inmueble y paisaje pasiegos. Y, además, en una determinación, la determinación número 99, a mí me encanta este número, el número 99, que os voy a leer una parte de esa determinación, porque creo que por sí misma, es solo uno de los apartados destinados al territorio pasiego, pero solo por sí misma contextualiza el compromiso del Gobierno de Cantabria con el territorio pasiego. Me vais a permitir que lo lea. Es una determinación que se denomina «Puesta en valor del patrimonio inmueble y paisaje pasiegos», y en uno de esos apartados dice «El Gobierno de Cantabria promoverá la puesta en valor del patrimonio natural, cultural y paisajístico del territorio pasiego, impulsando para todo o parte de dicho territorio su declaración como alguna de las figuras legales que reconozcan su valor e identidad singulares, tales como paisaje cultural, reserva de la biosfera, patrimonio de la humanidad u otra semejante». He de decir que, en mi particular opinión, el territorio pasiego es merecedor y acredita la posibilidad de ser reconocido con más de una figura, pero me parece extraordinariamente oportuna la apuesta que se hace por la figura de reserva de la biosfera. Y me parece particularmente oportuna porque, y además quiero agradecer que se me haya invitado a moderar esta mesa, porque da juego y hace compatible no solo la preservación de unos valores, sino el impulso de las actividades que permiten el mantenimiento de la población, que permiten el asentamiento de las actividades económicas, su consolidación y desarrollo con transformación. Y esto es especial. Y a quienes estamos fuertemente convencidos de que debe de darse un especial protagonismo, el mayor protagonismo a los actores locales en la gestión de los territorios, quienes creemos que las transformaciones del territorio se hacen fundamentalmente en base a la actividad, al modelo de desarrollo de esos pobladores, pues consideramos que si alguna reticencia puede tener la declaración de una de estas figuras, en concreto la de reserva de la biosfera, y el alcalde de Selaya anteriormente ponía voz a algunas personas que pudieran tener dudas acerca de los beneficios que entraña esta declaración en relación con los perjuicios, pues creo que esta mesa podrá seguramente contribuir enormemente a clarificar esas ventajas y esos inconvenientes, porque esta es la mesa de los actores locales. En esta mesa contamos con tres personas, con tres personas que viven en espacios que tienen la declaración de reserva de la biosfera, que habitan y se desenvuelven económica y socialmente en esos espacios y que nos van a trasladar su experiencia. Para ese tenemos a Miguel Villacampa, a María José González y al señor Rodríguez, de los que voy a hacer una brevísima presentación antes de darles la palabra. Miguel Villacampa quiere que en primer lugar se le presente y se le reconozca como lo que es, empresario de hostelería, y la importancia que tiene su actividad como gestor de una empresa familiar relacionada con la hostelería. Pero Miguel además es alcalde de Dorla Ordesa y además ha sido presidente del Consorcio de la Reserva de la Biosfera a partir de 2013 hasta el 2015 y por tanto conoce bastante de los índices administrativos y de las cuestiones cotidianas de la gestión de las reservas de la biosfera. También nos acompaña María José, María José, buenos días. María José, que nació y creció en un pueblo riojano, hija de ganaderos y que como en gran parte de los casos tuvimos que salir del pueblo para estudiar por qué será el deseo de tus padres, será el deseo de todos o casi todos los padres ganaderos de quienes hemos nacido y crecido en ese medio. Pero claramente en este caso la cabra tiró al monte y tras unos años de distintas experiencias retornó al pueblo, retornó a su pueblo de Cameros y allí no solamente puso en marcha una explotación ganadera que empezando por el vacuno se amplió al ovino y al caprino, sino que recientemente han puesto en marcha una quesería para añadir valor a su producto y rentabilidad a su negocio. Y finalmente también intervendrá Arsenio Rodríguez. Arsenio, buenos días. Arsenio también procede, bueno, él es ganadero y procede de una familia con una larga tradición, muchas generaciones en la práctica de la transhumancia. Arsenio, que explora los territorios de la montaña leonesa, nos va a explicar y que es una persona comprometida no solamente con la ganadería extensiva, sino con todo lo que supone la gestión ambiental y territorial de esa montaña leonesa, nos va a contar también sus experiencias. Así que yo sin más y para dirigirnos a quienes tienen que tener el protagonismo, a quienes seguro que participan de las mismas inquietudes que vosotros y podrán disipar algunas de las dudas, le cedo la palabra a Miguel. Empiezas, es tu turno, Miguel. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias a la organización de este seminario por invitarnos a participar. Yo soy un simple alcalde de pueblo pequeño, somos 300 y pico habitantes y, lógicamente, pues, mi poder, digamos, de persuasión o mi poder, que para mí esta sala hay muchísima gente ya, quiero decir, esto para mí me pone nervioso a ver a tanta gente, pero bueno, voy a intentar ser muy sincero en todas las exposiciones e intentar, sobre todo, que esto no sea un monólogo y que todo el mundo las dudas que tenga les ponga aquí, porque ahora sí que estamos parte de la gente que hemos vivido experiencias y que podemos informaros de que es una reserva de bioesfera. Yo, como ejemplo de partida, os voy a decir, yo soy alcalde del año 99, mi pueblo se llama Torla, exclusivamente, pero en el año 2007, no sé exactamente, 2010, empezamos a pensar que podríamos incluir, ampliar el nombre en relación con un espacio o un parque nacional que tenemos al lado. Quiero decir, intentamos que la gente que viniera al pueblo relacionara al pueblo con el parque nacional y cambiamos el nombre del pueblo en Torla, Ordesa, ahora se llama Torla, Ordesa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros a nuestros visitantes les hemos intentado decir Ordesa es Ordesa, pero Torla es parte de Ordesa y los que nos visitan, pues, lógicamente, pues, lo relacionan directamente. El pueblo lo ha asumido perfectamente. Eso quiere decir que el parque está integrado totalmente en el pueblo y eso es muy positivo para el pueblo y para el parque, lógicamente. Pero, bueno, hablando del tema de la reserva, que es la que yo fui presidente en su inicio, no en su inicio, porque la reserva de Ordesa-Viñamala se crea con el Grazalema en el año 77, son las dos primeras de España, pero están ahí paradas hasta que al gobierno de Aragón ya le sacan varias tarjetas y le dicen que o se pone en marcha la gestión de la reserva o se anula. Porque la reserva no se ha dicho, pero si no se ha hecho una gestión, pueden ya desaparecer también. Igual que te dan el título, te lo pueden quitar. Creo, Álvaro, que es así. No voy a hablar mucho de la reserva porque Álvaro nos ha dado una lección magistral de todo lo que es una reserva. Me parece que dudas. Han quedado pocas aquí ya sobre eso, pero sí que voy a bajar un poco al terreno ya del pueblo, ¿no? Y los alcaldes, que imagino aquí habrá bastantes alcaldes y supongo que tendrán inquietudes y preguntas que hacer. Yo soy cazador. Os pongo como anécdota también. Mi juventud fui ganadero hasta los 25 años, los 30, y luego me dediqué al tema de hostelería. Ha sido el cambio habitual en los territorios de montaña, que mi pueblo era ganadero 100% y ahora somos de servicios, teleros y demás 100%. Ha habido un cambio sustancial. Pero dentro de lo que a uno de pueblo le suele gustar es cazar, ¿no? Pues yo soy cazador. Y lo digo esto porque la caza en los pueblos es un tema muy importante, socialmente hablando, y es un tema que crea muchas discrepancias entre vecinos y ayuntamientos y organismos, digamos, de conservación. Yo, en el tema de la caza concretamente, la reserva de Ordesa Viñamala se hizo con los límites de una reserva de caza. Quiere decir que no hubo ningún problema de admitir que había una caza. La reserva de caza de Viñamala es lo mismo que la reserva de Ordesa Viñamala más el parque nacional. Sí que es verdad que tenemos un parque nacional que no se puede cazar, no se puede pescar y solo se puede que andar. Pero hay que saber distinguir este tema. Y otro asunto. Aclarar perfectamente de que las reservas no tienen normativa propia. Son las normativas que ponen cada comunidad autónoma en sus espacios naturales. Sean para espacios natural protegidos, parques nacionales. Quiero decir que la propia reserva no tiene su normativa que puede crear un problema a terceros, ¿no? Y yo no sé qué os puede hablar de la reserva. Por ello, Álvaro lo ha explicado todo. Para nosotros el marchamo de calidad es importante y sobre todo en territorios a lo mejor que no tienen un marchamo de más calidad como puede ser un parque nacional. Para nosotros la reserva es complementario, ¿no? Porque el parque nacional, digamos, tapa un poco la visión de la reserva. Pero, aun en ese caso, éramos partidarios de conservar el título y de mejorarlo. La función... Nosotros nos organizamos en la reserva. El Gobierno de Aragón nos ayudó y tal. Y entonces, los ayuntamientos nos organizamos en un consorcio que luego Sergio, imagino, que explicará un poco la gestión, cómo se hizo. En ese consorcio estamos los ayuntamientos, todos los ayuntamientos y el Gobierno de Aragón. Luego hay una junta rectora, que es la que gestiona, y un agono de participación. La reserva está directamente gestionada por los ayuntamientos y el Gobierno de Aragón. Quiero decir, no hay intermediarios de ningún tipo y en los años que llevamos de ya la nueva gestión, pues la verdad es que está funcionando muy bien y se están consiguiendo cosas que van en beneficio del territorio y de sus habitantes. Insisto, como yo sé que hay dudas que tenéis en la cabeza, prefiero casi estar aquí a contestar vuestras preguntas que no os explique yo lo que a lo mejor de alguna forma ya habéis oído y no hay que reiterar lo mismo sobre lo que hemos hablado. Entonces, cualquier duda que tengáis, yo preferiría este tiempo que tenga, cinco, diez, quince minutos, poderos sacar de las dudas que podéis tener con el tema por las posibles consecuencias que pueden tener crear una zona de reserva de la biosfera en un valle como son los valles pasiegos. Yo, honradamente, no había estado aquí, no le conocía, pero entiendo que a perder no tenéis nada en absoluto. O sea, nada en absoluto. Si no hay limitaciones, porque una de las cosas que más, digamos, se premia es todo lo que es tradicional, eso es sustancial con la reserva. ¿Y qué actividades se hacen en valles pasiegos? Yo creo que son todos tradicionales, en general. Empezando de la caza como un deporte y terminando con el tema de la ganadería, agricultura y demás. Entonces, conseguís un plus y un plus de visibilidad en el exterior. Hoy en día, si no te ven, no existes. Y es un tema muy importante y te tienen que ver a partir de algo, de una cruz de calidad, de medioambiental o de los productos que se han comentado aquí y no. Tú vendes un producto e indirectamente ya estás incitando a esa gente que te visite la zona. Porque los productos pueden llegar al mercado, pero no tienen por qué venderlo directamente en el territorio. Se pueden exportar y eso estás creando ya una imagen de visibilidad en el exterior. Y eso es muy importante. Entonces, yo prefiero estar abiertos si tenéis alguna pregunta concreta que tengáis en la cabeza para decir y os responderé con mi saber humilde, porque lógicamente yo tampoco soy un libro abierto, pero bueno, de esto entiendo bastante. Muchas gracias. Entonces, Miguel, le pasamos la palabra y el turno a María José para que nos cuente cuáles han sido sus vivencias en la reserva. Buenos días. En primer lugar, daos las gracias por dejarme participar aquí. Me habéis invitado y ha sido un placer. Más o menos mi vida, José Manuel, os la ha contado. Estuve en Zaragoza estudiando empresariales. Trabajé en Logroño, pero la ciudad no era para mí. Entonces, me fui a Laguna. Tenemos allá una explotación ganadera con vacas, ovejas y cabras. Desde el 2004. Entre el 14 y el 15 montamos una pequeña quesería con la leche de nuestras cabras y en el 15 abrimos un apartamento turístico. Vengo aquí, nadie me paga nada y no os trato de convencer obligatoriamente. La palabra reserva yo creo que no es la adecuada y es la que más o menos lleva a la gente a decir, uy, ¿qué será eso? Pues no tiene ninguna traba. Yo creo que el turista, el visitante, cada vez busca productos más naturales. En lo poco que he visto de vuestro espacio, es un entorno privilegiado. Y beneficios vais a tener todos. Perjuicios, yo creo que ninguno. Ni el ganadero pequeñito ni el hostelero grande. Al contrario. Yo creo que los que pertenecemos a la marca Reserva de la Biosfera llevamos una medalla colgada y es un plus de calidad para nuestros negocios, de verdad. Que habrá gente que diga, sí, pero y luego ¿qué me van a quitar? No os van a quitar nada. Mi pueblo es muy pequeñito. Os iban a pasar unas fotos y un vídeo. Más que nada ya... Porque os hagáis una idea de que no es ningún pueblo en que la maquinaria agrícola puede funcionar ni nada. Eso... Ahí lo vais a ir viendo. Pues es un pueblo ganadero que no tiene otra... No hay industria ni hay nada y es un pueblo de caza. Y los cazadores siguen cazando y los ganaderos siguen trabajando. Ya lo vais a ver. Y lo que sí se incrementa en los últimos años mucho es la hostelería. Hay dos casas rurales, un apartamento turístico, un hotel... Y bueno, yo quiero que me preguntéis cualquier duda que podáis tener. Perjuicios. No vais a tener ninguno, de verdad. Luego os aparecerán fotos de la marca que la llevamos colgada en la carne. En el queso también. Disponemos de una placa a la entrada del apartamento. Ya veis cómo se pone. Pero no está verde como aquí. Y eso es de octubre. Pero de verdad, cualquier cosa que queráis me preguntáis. En una semana cambió el paisaje del todo. Luego vais a ver las fotos de la nube. Sí. Muy bien. Sí. Y yo, por favor. Y yo espero que этой f higher Central Hotel. No, 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 no. El miércoles de diciembre, 45 personas. El tema es la despoblación. Pero quiero que veáis que se trabaja, que las condiciones fáciles no son, pero inconvenientes no hemos tenido ninguno, al contrario. ¿Se están esperando a comer? Ahí está mi marido, que hoy no ha podido venir porque es imposible, por la época del trabajo. Y hoy también había vuelto a nevar allá. ¿Ves? La misma vista. Pero es la primera nevada después de un año y pico. Eso es con las ovejas. Hace una semana que las bajábamos porque iba a haber batida. Y os vuelvo a decir lo mismo. Por mucho que sea reserva de la biosfera, la caza existe. Esas son mis cabras, las que ordeñamos para el queso. Y ese es el logo que llevamos en la carne y en el queso. Lo mismo que en el apartamento turístico. Es el logo de la reserva de la Rioja, de la biosfera. Yo aquí no sé cómo funcionáis, pero me imagino que si le ponéis empeño al asunto, que no tengáis miedo. Que además soy de la opinión de que la administración está para ayudar. Porque igual la gente dice, oi, verás, lo que nos quitan, lo que nos imponen, no os van a imponer nada. No sé si por suerte o por desgracia siempre me he tenido que enfrentar y he estado en contacto con la administración, pero de verdad, la administración nos va a ayudar. Me da igual de qué grupo sean, de qué color, ni nada por el estilo. Bueno, veo que los ponentes están un poco reservones ante la posibilidad de las preguntas, pero por ahora creo que cero inconvenientes. Creo que el balance es claro. Y bueno, seguro que es más interesante que respondan a las preguntas concretas que les planteéis posteriormente. Así que, finalmente, vamos a pasarle el turno a Arsenio. Pero, perdón, perdón, aún no hemos terminado. Queda un último interviniente y ya después pasamos al turno de preguntas. Arsenio, cuéntanos tu experiencia, por favor. Bueno, lo primero, buenos días. Agradecer muchísimo la invitación por estar aquí. Yo puedo batir los récords de Mar y José. Mi pueblo hoy, de hecho, he venido ahora por la mañana, hay medio metro de nieve. De 50, un poco larguillos ya, un poco larguillos. Con esto quiero deciros que las reservas, durante la mañana hemos estado escuchando ¿qué nos puede aportar una reserva? Bueno, desde el punto de vista ganadero, como matizó muy bien Mar y José, la reserva no tiene capacidad para poder prohibir las cosas. Las cosas se prohíben o los problemas que tengamos en el sector ganadero desde otro punto de vista, medio ambiente o las administraciones, pero no la reserva de la biosfera. ¿Qué nos aporta una reserva? Bueno, yo voy a hablar desde la experiencia que tenemos en la reserva de la Alto Bernesga. Está situada en el macizo central de la cornisa cantábrica de la provincia de León. Tenemos, aquí se ha dicho que lo fundamental de una reserva es el gestor. Yo lo afirmo. Tenemos una de las mejores gestoras que yo puedo conocer y una gran persona, que se llama Beni, que después nos dirá, nos irá informando qué es la reserva de la biosfera de la Alto Bernesga, que eso ya se lo dejo para ella. Pero para no alargar más, porque me parece que nuestra presencia hoy aquí es aclararos las dudas desde el sector ganadero, todas las dudas que podáis tener. Creo que es el punto clave por lo que estamos hoy o nuestra presencia está aquí. Pero mirad, os voy a dar datos. Mi pueblo está a 1.360 metros de altura. ¿Sabéis los vecinos que hay hoy? Personas, 14. ¿Vecinos, 4? ¿Sabéis en qué ha sido un punto clave estar en la reserva? Bueno, pues mirad. Era de los reacios a la reserva, lo tengo que admitir. Yo no lo veía, pero hoy somos en el pueblo cuatro ganaderos y cuatro establecimientos. O sea, quiero decir con esto que la reserva lo que ha traído al pueblo es supervivencia, porque si no nosotros no podríamos existir. Mirad, en todas las reuniones que tenemos, soy reiterativo y siempre digo lo mismo, el mayor problema, el mayor problema que tenemos, el sector ganadero, sobre todo en la cornisa cantábrica, pero muy por encima de los demás, es la despoblación. Eso es fundamental. Sin personas, y nosotros, por suerte o por desgracia, dependemos del territorio, porque por nuestra profesión dependemos del territorio, sin población no vamos a existir, por mucho que queramos pelear. Nos estamos haciendo viejos, yo el primero, pero las nuevas generaciones no podemos intentar que vengan a nuestros pueblos a hacerse cargo de ganaderías y de que mantengan una biodiversidad y un paisaje si no tienen unas condiciones dignas para poder vivir. Y eso, mal que nos pese, sin población no hay nada que hacer. Eso es un punto clave de la reserva. La reserva del Alto Bernesga ha conseguido fijar población. Y os hablo de la reserva porque, remarco la nuestra, porque ha sido un problema añadido. En mi reserva, hasta ahora mismo, casi había un monocultivo. Y era la minería, pero la minería ha desaparecido. ¿Y qué ha quedado con ella? Una despoblación brutal. No sé, creo que aquí no llega a esos límites, creo que no llega a esos límites. Pero para que os hagáis una idea, un pueblo con 8.000 habitantes en 10 años se ha quedado en 2.000 y bajando. O sea, haceros una idea a vuestra población, que tengáis por aquí cerca, de 8.000 habitantes. En 10 años, 2.000 y bajando. Para que os hagáis una idea de lo que estoy hablando ahora mismo. ¿Qué nos aportó la reserva? Pues yo siempre digo una cosa. La despoblación es un coche que van dando. Y lo primero que hay que hacer para parar el coche, ¿sabéis qué es? Dejar de acelerar. Porque si no dejas de acelerar, no vas a parar el coche. Bueno, pues la reserva fue el freno en nuestro territorio, fue un freno para sujetar un poco la despoblación. A partir de ahí, mirad, no quiero extenderme más, porque me parece que lo que he dicho antes, que lo más importante hoy es que aclararos vuestras dudas, vuestras inquietudes que tengáis, pero que nunca se os olvide una cosa. El mayor problema de los ganaderos hoy es la despoblación. Y otra cosa, Álvaro, una de las mayores especies a proteger es el mundo rural. Porque si no, no hace falta hacer reservas, no hace falta hacer parques, porque si algo llama la atención y queremos conservar en las reservas, es el paisaje, es nuestras costumbres, y todo eso lo hacen las personas. Si no hay personas, olvidaros de lo demás. No existe. No existe. Y no quiero alargarme más, solo quiero agradeceros muchísimo estar aquí, y espero que tanto Marí, José, Miguel y yo os podamos aclarar todas las dudas que tengáis. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Arsenio. Muchas gracias a los tres. Y pasamos al turno de preguntas. Bueno, creo que Cándido quería formular una. Pues adelante. Bueno, muchas gracias. Mira, yo tenía una duda. Estas reservas de la biosfera, lógicamente, funcionan a base de unos órganos de administración, unos consorcios, un tipo de gestión, cualquier organismo similar. Esto, lógicamente, se compone de unos miembros y se compone también de unas normas. Es decir, tienen un régimen de funcionamiento. Y aparte de ese régimen de funcionamiento, se dotarán de una serie de normas positivas. Es decir, no leyes, pero sí sistemas de comportamiento de las personas, de las actuaciones, de los individuos, de las empresas. Es decir, ¿cómo funciona ese sistema de gestión? ¿Quién lo controla? ¿Quién da el visto bueno? ¿Quién tiene la labor de censurar las actuaciones que se llevan a cabo dentro de ese organismo? ¿O de las personas que componen la reserva? ¿O de los miembros de los territorios que forman la reserva? ¿Cuál es el sistema de actuación y de gestión de ese tipo de reservas? ¿Va para mí? A ver, en mi caso lo tiene asumido el Gobierno de La Rioja. Pero vamos, el sistema ese es de lo más sencillo y es de sentido común. Yo no voy a ir a merendar, voy a un asador, cojo la lata en la Coca-Cola y la tiro. Es que tampoco. Y utilizar lavavajillas biodegradables y demás, pero es de lo más sencillo. Tú, Miguel, no lo sé. Sí, bueno, yo me imagino que esta tarde hay un ponente, Sergio, que es el gerente de la reserva de Orde de Sabiña Mala y quiero que va a entrar en el detalle de la gestión. Concretamente, a la pregunta, en el caso nuestro, es un consorcio que están todos los ayuntamientos, todos los alcaldes y representantes del Gobierno de Lagón y del Gobierno de Madrid también, quiero decir, de la Red de Parques Nacionales. Y es el órgano que gestiona. Sí, digamos que ese consorcio se compone con unas normas de funcionamiento, de unas pautas de comportamiento que obligan, entiendo, a todos los miembros de los territorios afectados. Sí, bueno, concretamente, que es mejor que Sergio te explique eso un segundo. Vale, vale, entonces lo dejamos y no para la tarde. Yo creo que efectivamente es más oportuno que sea a la tarde que específicamente en una mesa se va a tratar todo eso con bastante detalle y probablemente quede resuelto con las simples intervenciones de los ponentes. Sí, buenos días. Yo soy Juan Carlos García, soy alcalde de Vega de Paz. Mi pueblo son unos 800 vecinos más o menos. Gracias a vosotros por estar aquí y por aclararnos dudas, porque yo sí que tengo muchas. Se lo decía Ana. Vega de Paz son 87 kilómetros cuadrados de territorio, donde la mayoría es monte, es masa forestal, y pastos, donde tenemos una forma de vida diferente en cuanto a que son cabañales que están muy dispersos, que forman núcleos de 10, 12 cabañas, 3, 4, y que siempre hemos tenido dificultad a la hora de hacer accesos a ese tipo de cabañas por las normativas regionales y demás, donde realmente el que ha conformado ese paisaje que son los vecinos, no pintan nada, sino que es la administración la que organiza y te dice si puedes o no. Bueno, mi pregunta va, yo os he oído a los tres, no os importa que os tutee, hablar de que no hay ningún motivo, no hay ningún problema, no hay nada, 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 no hay que hacer nada, no tenemos que dar nada a cambio, y entonces lo que tenemos que es un marchamo, es algo publicitario, que es reserva de la biosfera. Nada más, porque no aporta más simplemente que una marca. Es lo que entiendo, según vosotros. También veo que son pueblos más pequeños, con una población mucho más pequeña. Tengo que decir que Vega de Paz, como la mayoría, sobre todo Vega de Paz, San Pedro, San Roque, hay dos vías de desarrollo, que son la ganadera, nosotros contamos con ochenta y tantos ganaderos, y la turística, la hostelería. No tenemos otro desarrollo ni posibilidad, no es Celaya, no es Villacarriedo, estamos más aislados, y somos el final de la comarca Paseaga. Yo es que me quedan las dudas porque no os he oído de que esto tenga ningún problema, solo todo, no hay que poner nada. Entonces, lo que entiendo es que esto es comprar un sello de calidad, un sello de marca, no es más. ¿Puedo contestar? Bueno, vamos a ver. Mira, veo que tu zona, conozco un poco, es bastante parecida a la mía. La mía quizás es más alta, no hay alledo, no hay mata, como bien sabes, pero, mira, nosotros aquí no estamos para convenceros, para convenceros estáis vosotros. ¿Me entiendes? Partiendo de esa base, partiendo de esa base, mira, es verdad, es que realmente es así. La figura de la reserva, bajo mi punto de vista, lo único que consigue es remarcar un territorio y darle nombre. Pero a la gente del territorio, en mi caso, como ganadero, tú dices que, creo que puntualizabas ahí antes, que para hacer caminos, por ejemplo, para ir a las cabañas, no accesos, la reserva no te va a prohibir nada. No te va a prohibir nada que tu comunidad no te lo permita. ¿Me explico, verdad? Vale, mira, no tiene potestad para no dejarte hacer un camino. Esa potestad la puede tener tu comunidad, medio ambiente, no sé, aquí en la comunidad cantable a quien lleva todo este tema, pero no la reserva en sí. ¿Me comprendes? Vuelvo a insistir, nosotros no estamos aquí para convenceros, ¿sí? Solo estamos para quitaros las dudas que podáis tener. Bueno, yo os agradezco eso, no, no, yo no digo que me tengas, simplemente quiero saber y como vivís en un sitio y lo tenéis en la práctica, por eso pregunto, no, no, no quiero que me convenzáis ni nada, simplemente vengo a saber, porque sí es cierto que todo lo que he buscado en internet y tal sobre la biosfera viene muy poco, no hay nada, viene muy poco y tampoco aclara mucho, ¿sabes? Entonces no sabemos ni lo, no sé, por eso, yo por eso os agradezco que estéis y que nos digáis para abrir y pensar que esto, nosotros tenemos una zona de red natura muy grande y zona leak, que eso sí que nos limita mucho. Eso sí limita. Mira, mira, y no quiero alargarme más en eso. Yo siempre digo una cosa, algo que no te hace daño, ¿por qué no? Y es el caso de la reserva, me explico, es el caso de una reserva. Una reserva en sí no te prohíbe, no te pone ningún problema en tu modo de trabajar o de tu desarrollo, no te impide nada de eso, quizá tú lo pones como una marca, bueno, podría ser, podría ser la definición. Yo lo haría más amplio, como te he comentado antes, pero puede ser que sea una marca. Es que repito, yo no he encontrado en otras, así como red natura, zona leak, te condiciona, hay unos articulados donde te dice esto significa esto. Yo en la reserva de la biosfera no he encontrado nada, igual es que no he sabido buscar, no he encontrado nada. Por eso lo entiendo como una marca, no porque no hay nada que te condicione ni que te lleve hacia ningún lado. A eso me refiero. Por aclararte un poco el modelo de tu municipio, puede ser un poco el mío, ¿no? Nosotros tenemos 17.000 hectáreas y tenemos de esas 17.000, creo que 12.000 en zona núcleo y zona tampón. Quiero decir, son las zonas donde hay más restricciones, pero esas restricciones no son porque sea reserva de biosfera, sino porque están clasificadas una parte del Parque Nacional y otra zona periférica. Eso demuestra que la reserva como tal no tiene ninguna normativa vigente que te obligue a hacer o deshacer. Y respecto a lo de la marca, pues lógicamente es lo que te he comentado yo de Torla, Ordeza, ¿no? ¿Nosotros por qué pusimos Ordeza al nombre de Torla? Pues para darnos más visibilidad en el mundo. Esto es lo mismo, creo que no hay que darle más vueltas. Sí, buenos días. Soy Agustín, tengo un negocio relativamente reciente de hostelería, Cabañas con Encanto. Y mi pregunta es muy concreta. ¿Habéis notado cierto trato de favor, entre comillas, o cierta consideración en el trato continuo con la Administración? ¿A efectos de permiso, etcétera? Es decir, ¿habéis apreciado que efectivamente por ser reserva de la biosfera se os mira mejor? Y digo, entre comillas, lo del trato de favor. No estoy hablando de favoritismo, sino que en ese cumplimiento, en eso… Yo creo que sí. Sí, vamos a ver. Mira, voy a volver a contestarte yo un poco porque yo tengo un poco de todo. Tengo un poco para surtiros a todos y sois muchos, ¿eh? Mirad, te voy a decir para qué nos sirvió la reserva. Situaros en el mapa, nosotros vivimos en el norte de León. Justo en la zona núcleo, yo vivo en zona núcleo de la reserva de Alto Bernesga, se han hecho un túnel de alta velocidad para trasladar el AVE de Castilla a León. Asturias, ¿correcto? Bueno, ahí ha habido un problema brutal. Creo recordar, Beni, que estamos como siete poblaciones que nos han quedado sin acuíferos. Imaginaros lo que es eso, ¿eh? Nos han dejado sin agua potable para la población. Ya no hablamos de los animales, sino para la población. Y ahora te voy a contestar a tu pregunta. ¿Qué nos ha servido la reserva? Pues llegar, que hemos llegado a Bruselas, fue un punto, digamos, a mayor para poder llegar a llevar esta problemática a Bruselas y a Madrid, porque nos parece brutal. Visión, pues hombre, sí, algo sí, pero tampoco te creas que mucha. Sin embargo, nos ha servido, ya te digo, para hacernos visibles con este problema y concretamente en mi pueblo con otra cantera que querían hacer. Querían hacer una cantera que era una aberración total, era algo sin sentido, sin sentido. Y por estar dentro de la reserva, sí nos ha servido para que no se hiciese. De hecho, en Madrid, creo recordar, Beni, el mes pasado, el Supremo ya ha anulado la cantera. Creo recordar que fue el mes pasado. No sé si te he contestado la pregunta que... Creo que esa pregunta está concluida. ¿Alguna más? Hola, buenos días a los cuatro. Gracias por la intervención. Mi nombre es José Manuel, soy técnico de una asociación que se llama Red Cántabra de Desarrollo Rural. Ahí me ocupo de la gestión del uso público en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria y quería preguntarles respecto a la figura reserva de la biosfera, como marca ligada a un territorio, ¿cómo se implementa, cómo se le da contenido, si no existe una discriminación positiva desde el punto de vista financiero o económico? O sea, no tiene un presupuesto específico, entiendo la gestión de la figura cada ejercicio. Sí, bueno, en principio no tiene un presupuesto específico. Es más, ya se ha comentado antes que eso es una facultad de las comunidades autónomas o incluso de Madrid, de la de Parques Nacionales, que lleva este asunto, pero no hay un presupuesto específico. Eso tiene que salir de los propios, digamos, componentes de ese órgano de gestión, que son los ayuntamientos y gobierno que correspondan, en este caso el Cantabro, y creo que es así, no hay... Luego sí que se puede conseguir ayudas europeas, pero todo esto creo que Sergio esta tarde nos explicará todo lo que es la gestión de una reserva, las posibilidades de financiación y demás. Bien, pues si no hay más cosas, y para hacer la pausa del café, tres breves comentarios a modo de reflexión final. Bueno, en primer lugar, yo creo que, y eso a pesar de que Juan Carlos ha indagado mucho por la red, donde dicen que está todo, pero ya los ponentes nos han confirmado que no se aporta, mediante el reconocimiento de la figura de reserva de la biosfera, inconveniente que se conozca a la gestión del territorio que no venga impuesta previamente por algún otro condicionante. En segundo lugar, yo creo que es fundamental, muy importante y que será clave para el éxito de la iniciativa. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que si se presentase la candidatura en los Valles Pasiegos, la UNESCO iba a conceder la calificación de reserva de la biosfera. Pero lo que sobre todo creo que debemos significar es cómo estamos empezando de abajo hacia arriba. Es decir, esta propuesta no nos están haciendo una declaración de la reserva de la biosfera, ni desde la administración, ni nadie ajeno al territorio. Estamos valorando la idoneidad de esa figura desde las bases del territorio. Se debatirá, se valorará, y si se presenta la candidatura, será a iniciativa de los actores locales. Y esto es fundamental. Por lo tanto, creo que nace con muy buen pie. Y finalmente, una cuestión en relación con las reticencias que efectivamente se ha cuestionado incluso la idoneidad del nombre de reserva de la biosfera. Bueno, parece que vemos reserva como algo que automáticamente conlleva una limitación. Pero hasta donde yo sé, reserva tiene más acepciones. De hecho, cuando hablamos de vino, un vino reserva o un gran reserva, la única limitación que tiene es la del precio. Pero salvando esa limitación, a todos nos encanta que nos pongan en la mesa un vino reserva o gran reserva. Y creo que es lo que ocurrirá si ponemos sobre el territorio pasiego el nombre de reserva de la biosfera. Muchas gracias. Bueno, perdonar primero el atrevimiento por decirlo ahora, en León ¿sabéis lo que decimos? Que tenemos un territorio siete estrellas porque tenemos siete reservas y nos sentimos orgullosos de ello. Y para finalizar, veo muchos ganaderos por ahí, solo verles la cara. Veo que no se han atrevido a decirme las preguntas porque somos unos vergonzosos. Pues bueno, y no nos atrevemos. Pero seguro que alguno tiene dudas de cómo es la convivencia entre la ganadería y el mundo rural y la sociedad cuando vienen a visitarnos las reservas, ¿verdad? Seguro que esa pregunta nadie me la hizo. Bueno, os voy a repartir algo que hicieron nuestros ganaderos en nuestra reserva. Os voy a repartir unos consejos que me recomendaron mucho que os los repartiera a vosotros a ver si vosotros podíais aportar algún punto más que estos que aparecen aquí. Y si aparecen algún punto más, nos lo hacéis saber y las siguientes lo imprimimos. ¿Correcto? Gracias. 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 Gracias.